Pues, va a ser un partido difícil, porque contra los equipos de abajo no estamos andando muy bien. Nos lo van a poner muy difícil, yo pienso que el partido lo vamos a afrontar como lo afrontamos contra el Lumancia. Y el equipo está con muchas ganas. Estamos ahí terceros, yo pienso que tenemos que ir a sacar la victoria. Yo creo que este partido es el idóneo para sacar tres puntos y estar ahí arriba. Claro, sacarnos la espinita que tenemos de aquí en casa, que fue un partido un poco raro, porque aquí estuvimos apretando nosotros bastante y ellos con una llegada de ellos o un par de llegadas nos hicieron un gol. Entonces tenemos que quitarnos esa espinita. Bueno, estamos bien, estamos trabajando, todo el equipo estaba muy metido. En todas las líneas pienso que lo estamos dando todo y se está notando en el terreno del juego. Pues se nota que somos un grupo, somos trabajadores, somos humildes y con esfuerzo estamos logrando estar ahí arriba. Bueno, presión, presión no, porque presión no tenemos, aparte que el entrenador no nos mete presión, nosotros mismos tampoco nos metemos presión. Yo creo que estamos en una situación buena, estamos contentos de estar ahí, todo el mundo pone de su parte. Y yo creo que es una posición que estamos ahí terceros, pero que sabemos que los equipos vienen por detrás apretando y que no hay que bajar los brazos. Hombre, sobre todo el buen ambiente que hay en el vestuario. En el vestuario pues somos todos una piña, tenemos buen rollo todos y yo creo que eso es lo que hace que todo vaya bien. Sí, sin fisuras. Estamos contentos, claro, es para estar bien, a gusto. Bueno, pues este partido los primeros 20 minutos lo pasé un poquito mal, pero me tengo que ir adaptando porque tengo que ir entrenando durante la semana. Pero me veo bien, es un puesto que me siento cómodo y el entrenador confía en esa posición que lo ocupe yo, entonces pues no tengo ningún problema. Bueno, a ver si pronto puedo meter el cuarto gol y celebrarlo con una victoria. Pues sí, va a ser un poquito más complicado, ¿no? Ahora que estoy jugando detrás lo tengo un poquito más difícil, pero bueno, no es imposible, ¿no? Sí, termino mi segundo año de cesión. De momento no sé nada del Valencia, no sé lo que quieren hacer conmigo. Tengo escuchado que al Elche le gustaría que siguiera otro año más aquí. De momento pues no os puedo decir nada de mi futuro, pero estoy muy contento de estar aquí jugando en el Elche y no me importaría pues estar más tiempo aquí. Por supuesto, en primera pues sería, vamos, lo más grande, ¿no?